Hola, ¿qué tal amigos de la sección La Mujer de hoy? En esta ocasión tenemos el gusto de presentarles a la presidenta de la Asociación de Ayuda a Niños con Cáncer, AMAN, aquí en Veracruz, Mariana Latapí es una mujer que ha trabajado durante varios años ya activamente en beneficio de este sector de la población y a quien le agradecemos que nos esté acompañando en esta ocasión para compartir sus experiencias con todos los televidentes y suscriptores del dictamen. Muchas gracias Mariana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, feliz de estar aquí nuevamente y platicarles lo que se está haciendo, lo que se va a hacer y la ayuda que hiciéramos recibir de todos ustedes que nos están escuchando y seguimos, seguimos en la ayuda de niños con cáncer. ¿Cuántos niños actualmente está ayudando AMAN? 105 niños tenemos inscritos en AMAN. Gracias a Dios ahorita, pues está pasando mucho la voz de que chequen a sus niños, que por favor no dejen de estarlos revisando, adultos también, antes de cualquier dolor de cabeza, si es insistente, que vayan a los doctores, que vayan a los médicos, que se chequen y estamos teniendo ahorita más niños que están llegando en una etapa adecuada para el tratamiento. Claro, estos síntomas que comentas son indicio, o podrían ser indicio de alguna enfermedad con cáncer. Así es, mucho se relaciona con unas gripas tremendas o con el NH1, entonces hay que de verdad ver a nuestros hijos, hay que estarlos revisando. Si está constantemente una calentura o ojos brillosos o está constante con una gripa, llévenlo, llévenlo al doctor y que les dé un diagnóstico. No tengan miedo de verdad a que se les haga un diagnóstico profundo, un diagnóstico de verdad que se vea que se está haciendo el doctor su trabajo. Y si un niño con cáncer llega a tiempo, el cáncer sí se cura, el cáncer de niño sí se cura. Yo sí estoy muy, muy a favor de la alimentación. Yo creo que la alimentación es una parte, si no el 80%, yo diría que sí el 100% de una alimentación si se lleva sanamente verduras y frutas, no tanta carne, no tanto pollo, no tanto pescado, pero más frutas y verduras, yo creo que los niños sí se curan. Aunado a un tratamiento del cáncer, aunado a varios, varios tratamientos ya que se pueden dar y estar muy, muy al pendiente, sobre todo, checando a los niños sus diagnósticos. Mariana, de los niños que ustedes atienden, ¿cuántos aproximadamente logran salir con éxito, logran superar la enfermedad? Llevamos ahorita de estos 105, aproximadamente 50% de ellos está en revisión. Entonces están saliendo adelante, en verdad están saliendo adelante. Y no se vuelven a enfermar por un cáncer. O sea, se enferman o se vuelven a recaer, digo, por mala alimentación. O pues porque les dio una gripa muy fuerte, ahorita en estos tiempos de diciembre, con el frío, con los cambios de temperatura también, es muy notable que los niños... Bajan sus defensas. Claro, y como adulto, como anciano, ¿no? Bajan las defensas. Aún más ahorita es cuando uno se tiene que alimentar más, comer más cítricos. Mariana, también me decías que lamentablemente ha habido decesos, ¿no? Así es. De los niños. Es por este motivo también. Claro, yo siento mucho la parte que es de la alimentación. Los niños con cáncer, ahorita, en verdad estamos tratando de que todos tengan su debido tratamiento, de que todos tengan absolutamente todo lo que se necesita para el tratamiento de cáncer. Y desgraciadamente a veces se van a sus casas, ¿no? Lógico, se van a sus casas y dentro de allá de sus casas, uno, las llaman, pues no pueden seguir en ese tratamiento como quisiéramos. Entonces sí estamos enfocándonos mucho a la plática de papás, de cómo llevar a cabo esta enfermedad dentro de sus casas. Seguimos con nuestros programas fijos, que es el reciclando y ayudando cada fin de mes, llueve, truene o relampaguee, está Leticia Arguelles y Lucero Flores a cargo ya del programa y siguen de verdad al 100%. ¿Cuánto material lograron acopiar hasta el cierre del año pasado? 450 toneladas hasta el día 28 de diciembre, que tuvimos, no, no es cierto, 650 toneladas hasta el 28 de diciembre. Si me recuerdas, ¿qué material es? Son PET, cartón, papel, aluminio, tetrapack, cartuchos de impresora, latas de conserva, latas de aluminio y periódico y revistas. ¿Dónde hacen esta labor ustedes? Estamos ya, pues nuestro punto fijo sigue igual, enfrente del estacionamiento de Liverpool, es un terreno de vallas publicitarias y ahí seguimos, ahí nos siguen de verdad prestando este lugar. Los invitamos cada fin de mes, una hora de su sábado, en verdad que estén ahí con nosotros y que vean el procedimiento de lo que es el reciclado, también para que lo pasen y pasen la voz en sus casas. Mariana, ¿cómo va el proyecto del albergue? Ahí va, va muy viento en popa, esperemos que para este primer ciclo de año ya lo tengamos en pie, está en obra negra-gris todavía, ahí va, necesitamos también ahí pues gente que quiera hacer donaciones y estamos. ¿Dónde pueden hacer las donaciones o cómo se hace? Nos pueden contactar por medio de la página de AMANC, www.amangwegracruz.org y ahí hay los teléfonos adecuados o los correos adecuados para decir quiero donar. Muy chiquito el albergue, no es un albergue, es un centro AMANC, el centro AMANC es como una oficina pero sí vamos a tener cinco camitas para papá y mamá, para papá e hijo o mamá e hijo y es chiquito el albergue pero los niños que están muy mal dentro del hospital, que no se puedan regresar a sus casas en ese día que les pusieron la quimioterapia o su tratamiento y que tengan que descansar uno o dos días, los vamos a poder atender ahí. Sí, claro. Mariana también nos trajiste de obsequio este calendario que bueno es una muestra de cada uno de los esfuerzos y labores que hacen ustedes junto con los niños que están en tratamiento con ustedes, platícanos un poquito cómo es esta dinámica, cada cuándo lo hacen. Así es, pues este programa es cada año, los niños de AMANC, de todo AMANC, de la República AMANC, de México, tienen un programa de hacer cada niño un dibujo, obviamente con los estatutos y las formas de AMANC México y ellos nos dicen qué colores que todo tienen que venir en el dibujo y ya aquí físicamente los niños hacen el dibujo a veces con ayuda de los papás, a veces solos, es impresionante cómo salen su imaginación y los colores dentro de los dibujos y saben qué, la angustia o el placer que da verlos pasmar en dibujos su sentido, es impresionante, entonces esto es cada año, cada año gana uno o dos niños a nivel República, hace dos años ganaron dos de aquí de Veracruz. Vamos a tener ahorita el 29 de marzo la carrera, es nuestra cuarta carrera AMANC, esta cuarta carrera AMANC la organiza un grupo de corredoras que se llama grupo 830 y nuevamente lo vamos a hacer, ellas hacen absolutamente todo, son ángeles de verdad de ayuda, toda la familia están invitados a participar, el boleto creo que cuesta 250 pesos, mañana vamos a detallar. Y la meta cuánto es? Son 5 kilómetros. No, la meta de participantes cuánto? Ah, 2 mil participantes. Toda esta labor que has desempeñado, has podido equilibrar o has podido tener, darte el espacio para tener tu casa, esta labor que tienes como voluntaria hace mucho tiempo, ¿ha sido difícil? Sí, sí, pero gracias a Dios tengo una familia, esposo e hijos muy, muy, muy apoyadores, entonces, y eso es lo que uno necesita, ¿no? Que te apoyen en vez de que te digan no, no vayas. Trabajo, doy clases, soy maestra, este, universidad, en secundaria, doy clases de cocina y clases de ecología, este, toda mi mañana, pues es de lunes y miércoles, toda mi mañana estoy enfocada a trabajar, este, a producir un poquito, y en las tardes soy mamá de tiempo completo, entonces, tengo 4 días o 3 días fijos para manca, los cuales, si tengo alguna junta de mis hijos de escuela, pues eso es lo primordial, voy a la junta de mis hijos. Claro, pero sí se puede. Claro que se puede, yo creo que queriendo hacer las cosas y teniendo la pasión por hacerlas, como les digo a todas las que estamos ahorita en la manca, yo creo que nos hemos juntado por esta pasión que sentimos por ayudar, por este esfuerzo que, que logramos, todas, de verdad, somos 8, que trabajamos, que somos mamás, que somos esposas, pero todo se puede, todo, todo, yo creo que Diosito sabe cómo, cómo conjuntarlo, y estamos en el mismo camino todas, ayudando aquí a los niños con cáncer, pero no, no dejando, este, enfocarnos primero, yo creo que dentro de nosotros, ¿no? ¿Tu concepto de la mujer de hoy, Mariana? Pues simplemente ser felices, tener una espiritualidad interna, que eso yo creo que es lo que hace que florezcas externamente, llevar una vida feliz en lo que se pueda, ¿no? Ver la vida de verdad día a día, día a día hay que vivirla lo más intenso que se pueda. Y si ves algo que no te esté funcionando ese día, pues al día siguiente cambiarlo, ¿no? Cambiar ese, este, sentir para poder, pues vivir día a día, yo creo que ese es mi lema, vivo al día a día. No sé qué va a pasar la próxima semana, es más, no sé qué va a pasar mañana, este, hoy sé que voy a hacer lo que tengo que hacer hoy y lo mejor que lo puedo hacer. Eso es, yo creo que, este, mi lema. Sí tengo dentro de mí una gran espiritualidad, sé que estamos guiados internamente por algo que nos mueve y eso es lo que trato de ofrecer, ¿no? Y de dar a la gente que viene a mí, pues algo más que se pueda hacer por los demás. Les agradecemos mucho que hayas dedicado unos minutos de tu tiempo aquí con el decano de la prensa nacional. Y a ustedes, amigos, les agradecemos también su atención, estaremos esperándolos para el siguiente fin de semana en donde estaremos platicando con otra mujer de hoy. Y hasta pronto, amigos. Muchas gracias. Gracias.